¿Cuál es la última línea de Bolívar? Yo creo que es ahí donde... Esa titular, digamos. Yo creo que es ahí donde ha hecho más rotaciones, Sago. Y no sé si está conforme con las líneas que él ha presentado, ¿no? Ha probado con Akin, ha probado con Guitián. Sagredo creo que es el más firme ahí al medio, con Martins. Pero se les han visto las costuras. Han intercalado a veces los errores en los partidos. Y vamos a ver qué quiere, si él quiere tener mayor solidez en defensa. O quiere salir proyectándose, como por ejemplo con los balones cruzados a la larga que tira Guitián. Pero Akin tiene otras virtudes que te aseguran quizás una mayor solidez al ataque. No te olvides que Distrongues ataca con mucha gente. Tiene los que llegan los delanteros y los que llegan en segunda línea. Cualquiera puede rematear, tiene muchos disparos de larga distancia. Entonces, yo me imaginaría que va a salir con una defensa más sólida para contrarrestar ese ataque.